Segundo lugar, el segundo hombre tenía algo que probar, Lucas 14, 19, y dijo, he comprado cinco unidas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Hoy sería comprar una casa, un carro. ¿Usted ha escuchado a este hermano Nick de Australia? Yo no sé cómo se dice el apellido. Es un evangelista que nació sin brazos y sin piernas. Lo conoce como Nick. Hermanos, él no tiene brazos y piernas, él viaja alrededor del mundo. Claro, lo van, él ayuda a hacer sus necesidades, porque él no tiene mano ni pierna. Y Dios lo usa. ¿Cómo tú y yo vamos a presentar delante de Dios con dos manos y dos piernas y Dios va a poner a Nick delante de ti de mí sin dos brazos y dos piernas para decir, Él lo hizo y tú no. Pero hermano, come on. Ponga esa palabra en su corazón. Cuando usted da una excusa, como ya hablamos el viernes de sábado, crucificamos a Jesús de vuelta. Cuando damos una excusa para no servirle, para no ganar almas. Ayer vinieron 25 hermanos por la mañana para evangelizarle y ganar almas. Usted pudiera haber venido. Tal vez usted estaba trabajando. Ay, no, no. Pero usted pudiera haber venido, pero no vino. Se llama excusa. Excusa es usted poder hacer algo y usted no hacer. Mire, el libro testifica. Este libro azul que está aquí. La primera edición, el año pasado hicimos 5 mil copias. 5 mil. Sí. Cuando llegó el primer libro, yo contento y feliz, hermano, que usted huele. Un libro nuevo, hermano. Es como entrar en un carro nuevo. Tiene el olorcito rico, ¿verdad? Pero dura algunas semanas y ya, chao. Cuando llegó el libro, yo fui a orar. Agradecer al Señor 496 páginas. Un libro que es libro didáctico de currículo, de texto en varias escuelas y seminarios alrededor del mundo. Yo fui a orar y Dios me dijo, yo quiero que tú regales todos los 5 mil libros. Yo lo dije al Señor, ¿a poco? Sí, toditos. Pero, Señor, el trabajo que me dio es escribir un libro de ese. Ok, ¿quién te dio sabiduría para escribir ese libro? Tú. Entonces, el libro es mío. Además, ¿quién te dio dinero para escribir el libro? Tú. Con más razón, el libro es mío. Regálalos todos. Porque el libro es más lejos de donde tú vas. Tú solo puedes estar en un lugar cada vez, cada fin de semana. Pero el libro regala a las escuelas. Escuelas bíblicas. Regala a seminarios. Institutos teológicos. Centro de preparación misionero. A evangelistas, pastores, misioneros. A hombres de Dios. Regala los libros. Hermano, regalé cinco mil libros. Five thousand. Y mandamos por correo. Y gastamos un montón de dinero. Mandamos por correo. Hermano, bendecimos ministerios alrededor del mundo. Aquí dentro de Estados Unidos. Las asambleas de Dios. Nuestro distrito. Regalamos cada libro a cada estudiante de ser capacitación misionera. Aquí en la puente. Que mi esposa de Abra fue una de las primeras maestras. Regalamos a los presbíteros de la sanación de Dios. Regalamos a los ministros de Dios. A cada uno, hermano, del distrito entero. Regalamos a los bautistas. Regalamos a la escuela de evangelistas de Alberto Mottese. Regalamos a everybody. Porque Dios viene a ti y te dice. Cuando tú regalas. Y cuando tú eres generoso. El libro va más lejos que tú. Ahora yo recibo emails y textos de los pastores. Hermano, la iglesia está encendida en misiones. Encené el libro. Y la iglesia renovó su pacto con la evangelista de misiones. Están ganando armas. Están saliendo a la calle. Destruyendo el folleto. Dios sabe lo que haces, hermano. Entonces vamos a dejar las excusas a un lado. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Lo poco que usted puede hacer para el Señor. En tu casa. Tu vecindario. Tu neighborhood. Tu trabajo. La gente que usted trabaja. La gente que usted estudia. De tu mejor para el Señor. De tu mejor para el Señor.